Sin saber cuál es la trama de esta realidad Existí, sobreviví como hacen los demás En el fondo sabes que en el mundo hay algo mal Y seguís sin conocer por qué viniste acá Es increíble que no veas lo hermosa que sos Llegó el momento Dentro de vos está la inmensidad total Todos los fantasmas Todo el terror es irreal Si lo entiendes Nada te va a lastimar Es tan simple Y tan difícil Solo deja de pensar Dentro de vos está La inmensidad total Y tan Y tan Ahora te va a lastimar Y tan Como ahora te vas a llorar La una Y tan Una Dentro de vos verás la inmensidad Dentro de vos estar 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 la inmensidad